Fernando Pérez Con el ministro de Segunda Gategoría Metropolitano de última era Terminó siendo bueno Para quienes subieron Esta noche Ahora lo ves Diego Bernard Se quedaba en la red La cortida empezó sin un poquito La gacha 3 Que pasa en este último viernes de agosto Nuevo servicio Queda una faja Para largo Segunda fe en la faja queda de este lado No quería entrar Queda el traque Viguito Ahora sigue Al dos La corte Se responde bien Se salió muy bien Diego Se salió en la otra Pero es un turnio ya en la noche Tendremos unos centímetros Por el que empeñan personas Siete partidos Seguros Dos En la etapa de Leo Para primos cuatro de cada grupo Bien escondido para ellos Y ya la Está agarando Y ya la Terrible Llega Diego y se mete después al toque al brazo, ahí es justo ah, ahí está por piensado ya la teoría, vamos, probando 4 el tema que complique y lo cierran muy bien mucha tranquilidad para definirlo, Aldo voy a ayudar para que, para que, para que, para me 여기 ah 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 Un toque, muy alta Lo digo muy bien Un toque al revés Y un toque al rojo Y haciendo Iguales Ahora Vamos a que digo La posibilidad de cerrar Vamos a tener el servicio Aquí va ¿Cómo le va? Primero no bueno Queda en la red La repita Ahí está Terrible, llega muy bien Llegaba, no, pero se equivoca Es un poquito la segunda Pero la cortamos y seguimos después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!